¿Qué rayos, bros? Hoy, hoy vamos a tener un gran evento y créanme que deben de ver este video hasta el final porque vamos a tener muchos artistas, vamos a tener muchos amigos Vamos a ser los ganadores ¿Cómo vamos a quedar hoy? Vamos a ser un desmadre, ganemos o perdemos, pero a ver qué pedo La pasorla viene, la pasorla viene todo ¿Quién va a ser el mejor pelotero? ¿De ustedes quién es el mejor pelotero? No, pues nadie, yo creo aquí, pura música, mamá Sí, pura música, la lenta, pero Tiene que coger uno Yo digo que el lento Tiene toda la pinta el lento Se ve ponchado, se ve ponchado el morro Todos ya comieron, pero vean quién no Yo todavía no, voy llegando y la verdad, nomás traigo el desayuno Si traigo la pinta, pero Nada más, y por qué no los taquitos No, están bien buenos, están bien, pero se me tocó la pizza Sí, aprovechito ¿Qué dice viejo? Todo bien, es que estamos bien y con el terapeuta analgivígoreste ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 10 mil dólares a la cuesta, pues A la cuesta, aún jugando, compadre A la cuesta, sí Beto Vega, un carnal, el dinero casado, por favor Es mexicano, porque el dólar está 16 pesos no sirve ¿Qué tal los va a ir hoy? ¿Qué tal? Para las canicas no es bueno De la cabeza, hermano Aquí está Claramente está un pinche quito amarillo Tú debes estar en el azul, güey Sí, tú debes estar en el azul, güey Tú debes estar en el planeta, güey Cámbale de la verdad Estás mucho en la vela a la poesta Váenga, tú ya te ves Váenga, tú tienes un agrepa más chingón ¿Y la vamos pal baño? ¿Cómo te quedó el vestuario? No, me quedó chiquita la gorra A mi compa le quedó así Ánimo Hay que divertirse Como ya estamos Y si salimos sin gorra Bueno, iba a calentar Pero ya pareció que está Que está lesionado Esto está medio raro También el compa Beto Anda ya En la charla Pero lo están atendiendo acá ¿Qué te están tratando? No, no, solamente estoy ahí Afinando detalles porque ahorita vamos a Dejar un marcador de unos 8, 2, 8, 3 Vamos a darle un favor los azules Tenemos que salir Bien completitos y cómodos Al terreno de juego Y más con estos terapeutas colombianos Que traemos Y si viejo no los traen No los traen ni los parles Señoras y señores Comenzamos Con la alineación Se diviertan Súper cabrón Este día es de ustedes Nosotros nada más Los vamos a ver Lo que hace Cada quien hace su alineación Cada quien dice Quien es el primero Segundo Alba Tercero Que quien va en primera Ustedes deciden Cómo está el pedo Como van ¿Se acércense ¿Tú vas? La jubilita benzo 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 Con subscription disc 埋 Comip- Margarita Di Perder ¡Gracias! 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 ¡Vamos, señoras y señores! ¡Bienes una actuación! ¡A ver que tenemos a... ¡Gracias! Este hombre dice... ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy... porque ya no lo voy a alcanzar Si, yo no sé ¡Vamonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El número 10 es el batazo de... En este actual es la que sigue, es al 2 por 1, 3 bolas, 0 Suárez. Maio Montes, Estado de San Francisco, género banda, integrante del 18, trayectoria, 3 años, posición Chivito al Precipicio. La posición de Chivito al Precipicio es la que mejor le queda y ya lo están envasando, se va... ¿Pregunte qué están indicando? Él dice que se va a la primera por sus bolas, compadre. Se va a la primera por bolas, ¿no? Le contaron 3 y 1. Vamos a ver... ¡Gracias! 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 ¿Cómo estuvo, bro? Pues ganamos, nomás. Chato, ¿se cumplió o qué? ¿Se cumplió o qué? Se cumplió el objetivo. Lo que se tenía que hacer. Algo bien, algo bien. ¡Ey! ¿Siempre sí le pegaste como prometiste? No, le pegaste, pero sí ganamos. ¡Ja, ja, ja! ¿Le ganó, viejo? ¿Chino? ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estuvo la clave? En la lengua. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Castor! se divirtió si no le pegó no queríamos dar en la madre porque nos lesionamos